Brasilera, brasilera, brasilera Está demasiado rica, no voy a disparar a la afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que se ha pasado, esa que te veo Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que se ha pasado, esa que te veo Tenta pa'lante y el culo pa' atrás Estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas Lo sé porque siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí Te lo recortí y me da Ahora tú montate aquí, mi papá Brasil Yo te lo voy a enseñar Mira que esto va a explotar Vente acá, no quiera posición Te espero que un copal que quiera Hoy te lo dejo tocá Vente acá, no afuera Dame como quieras, dámela Entera, fine Tenta pa'lante y el culo pa' atrás 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 Mira que esto va a explotar Llegó con sus amigos Y el diote se encendió Se puso de espalda Y el combo la libo Tú eres un problema De lejos se te ve Que esa nalga rebotando Te hablo con los otros Mueve la cara, mami Tú eres la que te voy a enseñar El que no vino, se lo perdió Me tiene nada por tu vez Pensándome mudar como así Una brasilera, 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 brasilera Tú darte conmigo, aquí está mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararle afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy y yoeta, lo que sea, como sea, donde seas, que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Y lo que no merece Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que yo no te doy Venga pa' dónde y el culo pasa Mira que tú vas a flotar Te está pa'lante y el culo pa' atrás Estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas Lo sé porque siempre te gusta chupar Tú la perdiste y la di, dije que sí Te lo remoto y me da Ahora tú montate aquí, mi papá es sí Yo te lo voy a enseñar Mira que tú vas a flotar Vente acá, lo que era posición Te espero a tu encopar Que quiera, hoy te lo dejo tocado Vente acá, no afuera Dame como quiera, dámela Entera, fine Te está pa'lante y el culo pa' atrás Te está pa'lante y el culo pa' atrás Mira que tú vas a flotar Llegó con su amigo y el diote se encendió Se puso de espalda y el cama la livo Tú eres un problema, el de ACTV Que suena el que rebota, donde hablo con la O-P Vamos a ver lo que era, mami Tú eres la que te voy a enseñar El que no vino, se lo peñó Vente acá, no está por tu vez Pensando que mudé que vamos a ser No, brasilera, brasilera, brasilera Mújate conmigo, aquí está me la bellaquera No, brasilera, brasilera, brasilera Está demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Y que sea, cuando sea, donde sea, donde sea, que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Mira que esto va a flotar Repetir Justo Y lo que sea más gosado Sácatela Yo te doyo, yo te doy Yo te doyo lo que sea más gosado Sácatela Teta pa'lante y el culo pa' atrás Estamos activa y lista pa' de trá' Tengo las frutas y tú las disfrutas Lo sé porque siempre te gusta chupar Tú la perdiste y la di Dije que sí Te lo relojó en ti, me da Ahora tú montate aquí Ven pa' Brasil Yo te la voy a enseñar Mira que esto va a flotar Vente acá Lo que era posición Lo esperas en copal Que quiera, hoy te lo dejo tocado Vente acá, no afuera Dame como quiera Dámela entera, fine Vente pa'lante y el culo pa' atrás Vente pa'lante y el culo pa' atrás Mira que esto va a explotar Llegó con su amigo y el día te desencendió Se puso de espalda y el combo la ligó Tú eres un problema, dale a esa TV Que sana el que rebota en donde hablo con los otros Mueve la cara, mami Tú eres la que te voy a hacer El que no vino se lo perdió Me tiene hablando por tu vez Pensando en que puta es como hace Una brasilera, brasilera, brasilera Rúgate conmigo, aquí está mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo que sea como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea como sea, donde sea que te vea Lean, burаю, Eddy Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea como sea O sea que te vea Teta pa'lante y el culo pa' atrás Tamos activa y lista pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas No sé porque siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo remoto y me da Ahora tú montate aquí, ven pa' Brasil, yo te la voy a enseñar Mira que esto va a disfrutar Vente acá, lo que era posición, te espero Tengo pa'l que quiera, hoy te lo dejo tocado Vente acá, no afuera, dame como quieras Dámela entera, fine De esta palante y el culo pa' atrás De esta palante y el culo pa' atrás Mira que esto va a explotar Llegó con su amigo y el yate se encendió Se puso de pala y el cama la ligó Tú eres un problema, de él le hace te ver Que esa nalga rebotan donde hablo cada hotel Mueve la carrera, mami Tú eres lo que te voy a enseñar El que no vino se lo peleó Me tiene blanda por tu vez Pensándome mude como se La brasilena, brasilena, brasilena Tú darte conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilena, brasilena, brasilena Tú estás demasiado rica, no voy a dispararle afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea Cuando sea, donde sea, donde sea, que te vea Yo te doy, yo te doy lo que sea, donde sea, donde sea, que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, donde sea, donde sea, que te vea Yo te doy, yo te doy lo que sea, donde sea, donde sea, que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, donde sea, donde sea, donde sea, que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, donde sea, donde sea, donde sea, que te vea Te está pa'lante y el culo pa' atrás Estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas Lo sé porque siempre te gusta chupar Tú la perdiste y la di, dije que sí Te lo remoto y me da Ahora tú montate aquí, ven pa' Brasil Yo te lo voy a enseñar Mira que tú vas a gustar Vente acá, lo quiera, posición Le espero, tengo pal Que quiera, hoy te lo dejo tocar Vente acá, no afuera Dame como quiera Dámela, entera, fine Te está pa'lante y el culo pa' atrás Te está pa'lante y el culo pa' atrás Mira que tú vas a explotar Llegó con su amigo y el diátex se encendió Se puso de espalda y el combo la libo Tú eres un problema, déjate ver Que esa nalga rebota Donde hablo con la otra Mueve el cajero, mami Tú eres lo que te voy a hacer El que no vino se lo perdió El que no vino se lo perdió El que tiene brota pa'l tu vez Pero eso también muda como se Una frase y nena, frase y nena, frase y nena Núdete el que era Una frase y nena, frase y nena, frase y nena Tú estás demasiado rica, no voy a disparar a la afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, como sea, no deseas que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea, como sea, como sea, como sea, que te vea Te está pa'lante y el culo pa' atrás, damos activa y lista pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, lo sé porque siempre te gusta chupar Tú la perdiste y la di, dije que sí, te lo repito y me da Ahora tú montate aquí, ven pa' Brasil, yo te la voy a enseñar Mira que esto va a frotar Vente acá, lo que era posición de perro, tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocado Vente acá, no afuera, dame como quieras, dámela, entera, fine Te está pa'lante y el culo pa' atrás, te está pa'lante y el culo pa' atrás Mira que esto va a frotar Llegó con su amigo y él ya desencendió Se puso de espalda y él como la lilo Tú eres un problema, déjala, se te ve Que esa nalga rebotando, andé, hablo con la otra Mua venga caer, mami Tú eres la que te voy a enseñar El que no vino, se lo perdió Me tiene blanda por tu vez, pensándome muda como hace Una fratilera, fratilera, fratilera Múdate conmigo, aquí está Yo te doy la que se me ha pensado, me sabe que te veo Yo te doy, yo te doy la que se me ha pensado, me sabe que te veo De esta palante y el culo pa' atrás Estamos activa y lista pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas Lo sé porque siempre te gusta chupar Tú la pegaste y la di, dije que sí Te lo rebote y me da, ahora tú montate aquí Ven pa' Brasil, yo te la voy a enseñar Mira que esto va a disfrutar Vente acá, lo quiera, posición La perra tengo pal que quiera Hoy te lo dejo tocado Vente acá, no afuera Dame como quieras Dámela entera, fine De esta palante y el culo pa' atrás De esta palante y el culo pa' atrás Mira que esto va a disfrutar Llegó con su amigo y él ya te se encendió Se puso de espalda y él como la ligó Tú eres un problema, dale a esa te ve Que esa nalga rebota donde hablo con la otra Mueve la cara, mami Tú eres la que te voy a enseñar El que no vino será un pelado Me tiene una onda por tu